Este video fue captado por uno de los testigos de la intervención policial en los exteriores de la terminal portuaria de Guayaquil en el sector de la isla Trinitaria. Esto luego de que aproximadamente a las 4 de la mañana de este miércoles se reportara una alerta por un presunto artefacto explosivo colocado por delincuentes aún no identificados en una puerta secundaria de ingreso del personal que labora en este puerto de la ciudad. Hasta el sitio se trasladó personal del distrito Esteros y agentes del grupo de intervención y rescate Guir quienes con mucha cautela levantaron una funda morada en la que se encontró más de 5 explosivos tipo dinamita junto a este material un sobre de papel con un panfleto en el que exigen bajo amenazas de muerte la renuncia de altos funcionarios de esta terminal portuaria por supuestos malos manejos en las importaciones finalmente asegurando que tomarán represalias contra los funcionarios. Ante esto el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE publicó un comunicado en el que rechazan las amenazas y actos de intimidación contra sus principales autoridades. Solicitamos una entrevista a la Policía Nacional sobre este tema. Sin embargo aseguraron que el jefe del distrito Esteros tenía otros asuntos que atender con la jefatura de la zona 8 y que en las próximas horas habría un pronunciamiento de la institución. Esto mientras que en el Trinipuerto los habitantes del sector y funcionarios de la terminal portuaria prefieren guardar silencio por miedo a represalias. Este hecho ocurre en medio de aparentes patrullajes de uniformados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional además del resguardo de empresas de seguridad privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!